La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 19 grados, 2 décimas actualmente. Vamos a hablar ahora sobre lo que ocurre en Brasil. Brasil es un socio comercial muy, pero muy importante de la Argentina. Digo, la metáfora típica, Brasil se resfría y acá, no sé, de mínima nos da virus del ébola, una cosa por el estilo. Y estamos en comunicación para ello con Julieta Goldenberg, Julieta es integrante de la Comisión de América Latina e Integración Regional de la Red de Profesionales de Política Exterior, quienes son ya unos amigos de este espacio. Julieta, Julián de Sassouza y Verónica Estea, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Julián, Verónica. Soy Julia, aviso por si acaso. Ay, ¿qué haces, Julián? Creo que es la quinta vez que le digo Julieta, pobre. Es Julia, no Julieta. Pero vos sabés que lo hablamos previo a ponerte al aire. Teníamos inquietud. ¿Julieta o Juli? ¿Julieta o Juli? No, 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 pero es error mío. Cuando yo por ahí... No pasa, me pasa, no pasa nada. Bueno, hay que decirte Juli. Claro. Ahí va. Ahí va. Ya está. Permitido. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? También les cuento que también coordino el área de formación e investigación de Casa Patria Grande. Bárbara. Así también en sintonía con la región. Perfecto. ¿Cómo estás viendo lo que ocurre en Brasil? Imagino que con preocupación, porque, a ver, yo que la miro de reojo, no soy un especialista, uno lee cosas que dice, ¿qué está pasando? Bolsonaro diciendo, si no gana con el 60% de los votos, pasó algo raro y yo de acá no me voy. Bueno, por esa razón ayer hubo una reunión clave entre Lula, Celso Amorín, que fue su canciller, y el Departamento de Estado de Estados Unidos. No recuerdo el nombre del funcionario norteamericano, pero fue una reunión clave como para, justamente, mostrar el apoyo de Estados Unidos a cierta transparencia y que no hayan este tipo de amenazas en Brasil. También es preocupante, digamos, toda la violencia política que se está viviendo, no solo contra Lula, sino, como saben, muchos militantes asesinados. Bueno, históricamente Brasil tiene un historial de violencia política muy alto, a cada elección hay muchas muertes, pero esta me da la impresión de que viene especialmente intensa. Así que, bueno, sí, la verdad que es preocupante. Los números de las encuestas, qué sé yo, le dan, la última que salió de IPEC da un 13% de diferencia, creo que Lula estaba en 47, Bolsonaro en 34. Pero, bueno, no sé, desde el PT especulan con una posibilidad de, con votos válidos, poder llegar a un 52, pero la verdad es que está muy peleado. Creo que lo clave acá para pensar es que, más allá de, además de la contienda y del saldo, es que el bolsonarismo llegó para quedarse como fuerza política. Tiene un 30% de apoyo del gobierno que nunca se movió. Similar a lo que ocurre en Estados Unidos con el trompismo, digamos, ¿no? Pareciera que llegó para quedarse. Exacto. Algo de esa radicalidad de derecha, evidentemente, tiene pregnancia en la sociedad, ¿no? Sí. Que intervenga Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano, indica que las preocupaciones que uno ve, que uno advierte, son reales, concretas. De hecho, la semana pasada, la anterior, hubo una declaración similar de algo que se llama algo así como el círculo de exgenerales del Estado Mayor norteamericano, que diciéndole a los militares brasileños, ojo, muchachos, lo que van a hacer. Sí, efectivamente. A ver, evidentemente, esta participación, no solo un apoyo, sino, exacto, ¿no? La forma de marcar la cancha. Y es fundamental, digamos, también en relación a que, a ver, además, una política de Lula, en términos de política exterior, en términos de política ambiental, en términos de, bueno, de muchas cuestiones, se alinearía más con el actual gobierno norteamericano, a diferencia de lo que fue el alineamiento automático del gobierno de Trump, de Bolsonaro al de Trump. Así que sí, efectivamente, hay una amenaza latente, que también está, como decíamos, penetrando al pueblo, ¿no? O sea, que, digamos, hubieron asesinatos de militantes de base, no necesariamente a nivel estructural, ¿no? De fuerzas armadas. Pero sí, es una amenaza latente y la reunión de ayer indica que hay una defensiva importante. Ahora, estos síntomas de fragilidad institucional, porque son eso, finalmente, ¿tienen su correlato en la economía brasilera o no? Bueno, la verdad es que es complejo hacer un correlato directo. Habría que hacer un análisis, que la verdad no lo tengo hecho, pero sí podría decirte que Bolsonaro, a pesar de estas amenazas y de la fragilidad institucional que implican estas amenazas, lo cierto es que fue electo, también es cierto que en el último tiempo logró bajar la inflación producto de la crisis global y tuvo un manejo de la economía, digamos, no hubo un desplome notable. Ahora, habría que hacer un análisis histórico, a ver bien, ¿no? O sea, una correlación entre el gobierno de Bolsonaro y el resultado de la economía o de la macro de Brasil. ¿Cuál es la base de sustentación política de Bolsonaro? Y ya no hablo del que lo vota, ¿eh? Digo, entre empresarios y círculos de poder. Porque, a ver, los empresarios brasileros, digo, el círculo paulista, ¿les fue muy bien durante el gobierno de Lula? Sí, bueno, justamente, a ver, espera, te quiero retomar una cosita de lo último que me preguntaste, que quería agregar, y aprovecho para contarles sobre el dossier que sacamos sobre Brasil con la Redape, que lo vamos a presentar el viernes. Por ejemplo, hay una cuestión que analiza una investigadora que se llama Julieta Selikovic, que analiza el comercio bilateral entre Argentina y Brasil, y ella dice, bueno, hay una tendencia decreciente del comercio bilateral que no tiene que ver exclusivamente con el gobierno de Bolsonaro, ni con la crisis institucional, ¿no?, que se podría marcar desde el golpe blando a Dilma. Hay una tendencia a la baja. Entonces, bueno, por eso, creo que tu pregunta es aún más compleja de lo que yo podría contestar, pero invito a todos a leer el dossier, está online, está buenísimo. Y en relación a, bueno, a la relación con los empresarios, a ver, por eso también me parece que la alianza con Alkmin, digamos, la alianza de Lula con Alkmin se justifica, ¿no? Si bien fueron enemigos en 2006, el lugar de Alkmin ahí, que además fue construido por un histórico adversario de Alkmin, que es Fernando Haddad, que es el candidato a gobernador de San Pablo por el PT. Digo, esta alianza fue construida por Haddad, el lugar de Alkmin ahí me parece que es justamente para contener a todo el sector empresarial y darle ciertas garantías de que un próximo gobierno del PT, obviamente, los va a escuchar. ¿Cuáles serían las consecuencias para la Argentina de un escenario de mayor complejidad en Brasil? ¿Te referís a qué escenario? A ver, ¿cómo sería un escenario de mayor complejidad? A ver, que de repente Bolsonaro diga, yo de acá no me voy, me quedo. Un escenario, supongamos lo de Trump en Estados Unidos, tomando el Congreso, digo, porque uno lee las declaraciones de Bolsonaro, este muchacho, no, no, es como que no respeta demasiado las reglas del juego democrático. Sí, a ver, hay una cuestión que me parece que hay que ver también, que es que en algunas encuestas que circulaban, la población no estaría apoyando un desconocimiento de los resultados, o sea, es más una amenaza, me parece, de parte de Bolsonaro, de parte de Bolsonaro, pero bueno, obviamente hay que atenderla. Lo cierto es que en caso de que el PT no gane, para nosotros, para Argentina, el PT es, perdón, la política exterior del PT, lo que fue Brasil en esos años, tuvo mucho empuje regional, entonces para nosotros fue una especie de punta de barco, para decirlo de alguna forma, y de arrastre, no solo regional, sino también mundial, ¿no? Recordemos, este, bueno, el ingreso de Brasil al G20, a los BRICS, lo que fue también la construcción de Brasil, de la UNASUR, el dinamismo que tenía MERCOSUR en esos años, bueno, a nivel regional es claramente un plus el resultado, este, del caso de que gane Lula. Una crisis institucional de Brasil, a ver, nosotros ya atravesamos, sus crisis institucionales nunca son buenas, por supuesto que a nuestra economía no le conviene, y mucho menos a alianzas políticas, en un momento geopolítico muy complejo, digamos, para nosotros siempre conviene un Brasil fuerte, siempre conviene un Brasil mirando, no retractivo, no antiregionalista, sino que mire al mundo, que quiera participar de las negociaciones mundiales, que tenga una activa participación a nivel regional. A ver, en la misma línea te hago una pregunta, pero es muy amplia la pregunta, si bien tiene que ver con la economía, tiene un componente político muy fuerte. Desde diferentes sectores de la política argentina, se ve como una posibilidad para terminar con la inflación en nuestro país, que la Argentina tenga una convertibilidad con el real o adopta el real, independientemente de las cuestiones económicas. Esto, políticamente, vos, ¿cómo lo ves? Bueno, es curioso, ¿no? Porque... El otro día lo dijo, hasta Martín Tetás lo dijo, que me llamó la atención. Por eso es curioso, porque uno alinearía más el oficialismo con los dichos de... Además, el primer impulsor de esta idea fue justamente Fernando Haddad. Y bueno, lo están proponiendo desde el sector del PT Brasil, y lo retomaron acá, bueno, Tetás, este... Ay, no me está saliendo el nombre, Fernando. Bueno, diputados de la oposición. Sí. Con lo cual, sí, políticamente, te diría que me resulta sorprendente la adhesión de ese sector. Incluso hablando con asesores de ese sector que me han dicho, no, no, me parece que esta propuesta es una locura, que no va a funcionar, con lo cual, hay ahí, este, una... Pero mismo, a ver, desde lo que es, este... También, hablando con economistas del oficialismo, se repetía el argumento de, bueno, me parece una solución mejor frente a la crisis que tenemos con el FMI, adoptar ese tipo de política monetaria. Por ahora, no hay algo muy claro. La verdad es que es todo un debate, la cuestión monetaria y financiera en toda América Latina. Sí. Pero, bueno, tengo, digamos, son recovecos que tomó esa propuesta que hasta a mí me sorprenden. Perfecto, Juli, te agradecemos enormemente la comunicación y seguramente luego del 2 de octubre nos vamos a volver a comunicar con vos. Perfecto. Bueno, los invitamos el viernes a quienes no puedan estar presenciales la presentación del dossier en las redes de la red APE. Está el link de inscripción para poder escucharlo de manera virtual. Perfecto. Un gran abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Juli Goldenberg. Ella es especialista en política exterior. Integra la red argentina de profesionales de política exterior. y es especialista en lo que tiene que ver con la integración en América Latina, la relación muy importante entre nuestro país y el Brasil. Somos Acord Salud. Cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo.